Nuestra foto del día de hoy nos lleva hasta el extremo más occidental del Ecuador. Nos referimos a la península de Santa Helena. Aquí está el barrio Chipipe, del cual ya conocimos parte de su historia. Pero Chipipe es sólo una parte del cantón Salinas, una hermosa y cautiva ciudad costera. Como está a orillas del mar, es fácil pensar que la pesca fue desde siempre su principal actividad productiva. Pero no es así. Desde tiempos de la colonia, esta población es conocida por sus ricas fuentes de sal y es por ello que propios y extraños la bautizaron con el nombre de Salinas. Como no existían procesos industriales, la producción de la sal se daba por factores naturales. Las fuertes lluvias provocaban que unos pozos se llenaran de agua salada del océano. Luego con el sol, se evaporaba el líquido y quedaban las capas del mineral. Luego, dándose cuenta que había estas facilidades, es que comienzan a hacer pozos de sal, artificiales ya, por iniciativa privada. No fue el Estado el que comenzó, fueron salineros privados que comenzaron a hacer salinas en esa zona. Y luego el Estado, viendo que era negocio, lo estancó y pusieron unas pocas nomás piscinas propias para la producción de sal. Los pozos, en su gran mayoría, eran privados, pero la actividad era un monopolio público. En el tiempo de cosecha, llegaban inspectores estatales a contabilizar la producción, se les pagaba a los productores y el mineral pasaba a propiedad del Estado. A pesar de las bondades naturales para la formación de la sal, la extracción era difícil y se necesitaba de la fuerza e ingenio humano. Según los habitantes, con mayor edad en salinas, se bajaban al fondo de los pozos tableros en los cuales se colocaba la sal en grano. De ahí se subía a la superficie el producto y se formaban montones grandes para secar y vender. Venían muchos carros de la sierra, muchos carros de la sierra a comprar la sal en grano. Bueno, aquí también, aquí en la receptoría, también que era monopolizado la sal, entonces los cogía el gobierno, ¿no?, de turno. Entonces embarcaban por el muelle, a los barcos, a las balandas. Ellos daban para Manaví, para Puerto Bolívar, para donde quiera lo que andaba en la vía marítima. Y el tren también que llevaban exactamente, decíamos, los carros grandes, los vagones, decíamos nosotros en ese tiempo. Y los encargados de sal para Guayaquil. Y ahí, pues, ellos transportaban a otra ciudad, ¿no? Existían muchas minas de sal en la zona, pero la producción dependía de la profundidad del pozo y de la cantidad de agua salada que lograba acumular durante el invierno. Había pozos que generaban de 500 a 1.000 quintales en cada cosecha. En 1935, de acuerdo con información de la ciudad, había 142 productores de sal que generaban alrededor de 350 millones de quintales del mineral al año. Una clave para el crecimiento del negocio fue la receptoría de sal, que canalizaba el producto para su venta. Había un muelle, niña, unos 20 metros más allá, adelante, pero ese muelle era un muelle de madera, de semejantes troncos de madera. Y al frente teníamos la receptoría de sales, donde era la producción de sal y trabajaba la mayor cantidad de gente aquí. Había trabajo, había mucha actividad. Y llegaban al muelle motobeleros, balandras, y de allí por medio de la rampa botaban hacia la bodega de las embarcaciones, los sacos de sal. La receptoría estaba formada por grandes bodegas levantadas cerca del malecón, pero actualmente ya no existe evidencia física de su existencia, pues una fuerte explosión de un caldero en la década del 40 destruyó todas las instalaciones. El muelle de madera se salvó y en los últimos años fue modernizado por las autoridades de la ciudad para tener otro sitio turístico histórico. Volviendo al pasado, los primeros pasos para la industrialización de la sala en Salinas comenzaron con el aparecimiento de las refinerías. Existía la refinería Doña América de Don Jacinto Barreto, ya en Paz y Cáncer, la refinería del señor juez, y la refinería de la FAE, la FAE también tenía sus pozos de sal, donde era ahorita el aeropuerto. Entonces ellos se dedicaban a esa actividad, que era la única fuente de recursos, porque anteriormente no gozábamos del turismo. Los procesos eran muy elementales, pero constituían una gran novedad para la época. Uno de los trabajadores de ese entonces nos comenta cómo realizaban la refinación. Donde la aburre yo eran unas pailas grandes, unas pailas grandes, que llenaba de agua, pero con un grado de 20 grados nomás de sal, no muy salado, ni tampoco simple el agua, que eso se traía de los pozos, en un camión. Entonces se ponían una paila y se elaboraba con leña, se metía leña al horno de la paila y evaporaba la sal. Ya hervía el agua, digamos así, vulgarmente, ¿no? Entonces ahí se hacía la sal refinada. Ya esa ya para consumo humano, porque ahí se le ponía el yodo respectivo, ¿no? En la actualidad, Salinas continúa siendo el principal abastecedor de sal del país. Se estima que más del 70% del producto que se consume en el mercado nacional sale de las minas del cantón, donde existen una industria y productores pequeños que se dedican a la actividad. Pero la historia de Salinas es mucho más que sal. La ciudad nació políticamente en 1929, cuando fue declarada parroquia de Santa Elena, y en menos de una década, para ser más exactos, el 22 de diciembre de 1937, fue elevada a cantón de la provincia del Guayas, pues en ese entonces la península era territorio guayacense. Un año antes, la población había celebrado un hecho de gran magnitud, el inicio de operaciones del ferrocarril. El ferrocarril llegó el año 1936, aquí a Salinas, ya bien Guayaquil, pero al llegar acá a Salinas, cuando dijeron va a llegar el ferrocarril a Salinas, la gente del barrio Bazán, que está muy cerca de donde está la estación, y en esa estación, antes que me olviden, en esa estación funcionó la escuela presidente Alfaro, que era la estación del ferrocarril, donde yo estuve ahí de profesor, de director, funcionó y todavía está, ahora está el Club de Leones, ahí llegaba, y qué manera de arremolinarse la gente que venía, dice llega la locomotora, y todo el mundo vio hoy día una foto, cómo está la gente trepada en la locomotora tomándose fotos, mírate el entusiasmo de la gente, que por ver el ferrocarril, por las rieles se movilizaban locomotoras y autoferros, que permitían el transporte de pasajeros desde Guayaquil a Salinas, y viceversa, era el medio terrestre más novedoso de esa época, que recorría más de 140 kilómetros, este suceso, fue un gran impulso para el desarrollo de toda la península, pues antes llegar en auto era una odisea, Los que bajaban de los barcos, tenían que coger automóvil, para venirse a Guayaquil, antes de que hubiese el ferrocarril a la costa, y el viaje era larguísimo, comenzando porque no se podía hacer de tarde, sino de mañana, era una trocha, en el invierno la trocha se perdía en ciertas partes, porque crecía la hierba, era con huecos, con subidas y bajadas, entonces la manera de ir a Salinas, que mi mamá hizo ese viaje algunas veces, era saliendo de Guayaquil a las 7 de la mañana, se llegaba a golpe de 12 del día, a un señor de apellido Tumbaco, que tenía un almacén en San José de Amén, llamado ahora Progreso. De ahí, abastecían el auto de combustible, y llegaban a Santa Elena, a las 6 de la tarde, y a Salinas, llegaban a las 9 de la noche, entonces, era más fácil transportarse, vía marítima, en Balandra, así, el ferrocarril fue toda una novedad, sin embargo, su tiempo de servicio, no llegó a dos décadas, con el mejoramiento de las carreteras, este medio de transporte, fue perdiendo protagonismo, además, el traslado, generaba malestar. Era un viaje muy incómodo, era un viaje largo, duraba 3 horas, y era muy incómodo, porque los durmientes, que utilizaron, eran simples troncos cortados, pero con todas sus sinuosidades, entonces, esos troncos, simplemente los enterraban, y le clavaban los rieles, a los troncos, pero siendo desigual, cada uno de ellos, el riel no podía, estar perfectamente nivelado, y peor con el peso, de las locomotoras, o el peso de los autocarriles. Ese mismo problema, generaba constantes descarrilamientos, lo cual producía demoras, a ellos se sumó, que en 1941, se registró un accidente, en Guayaquil, y nueve años después, una locomotora, protagonizó un choque, con un auto ferro, cuyos pasajeros, murieron por el impacto. Este, fue el inicio, del fin del ferrocarril, de la costa, que dejó de funcionar, en 1953, pero fue el 23 de abril, de 1954, cuando se oficializó, el fin de las operaciones, férreas. Los rieles del ferrocarril, fueron a formar parte, de los postes de la luz, y ahí está la foto, al lado de la estación, un poste, de los rieles, del ferrocarril, como recuerdo, ahí están los amigos, que me estaban escuchando, Salinas tenía eso, ahora ya lo tenemos de hormigón, pero vean los rieles, que los habían soldado, porque sacaron, toda la red, hasta Guayaquil. Paradójicamente, la carretera, que fue el principal factor, que causó, la desaparición, del ferrocarril, dio impulso, al turismo, en Salinas. En la década del 50, los barrios, populares del cantón, organizaron eventos, recreativos, como campeonatos, de fútbol, corrida de caballos, carreras de autos, y competencia, de esquí acuático, y el gran complemento, era disfrutar, el sol, y las aguas, del pacífico, ya para esta fecha, estaba operando, en Salinas Chat Club, y sus socios, aprovechaban el mar, para practicar, deportes acuáticos, todas estas actividades, generaron, una presencia, considerable, de visitantes, lo que permitió, en 1957, anunciar, la primera temporada, playera, en Salinas, dando paso, a cambios importantes, en la ciudad, todo esto, no era, no era, este, malecón, era un varadero de gotes, actualmente, allá todavía, dice un varadero de gotes, aquí, antes, salían a la faena, los pescadores, en la mañana, y ya a la tarde, cuatro, cinco de la tarde, ya usted veía, que la, el pueblo, venía a comprar, su pescado, el pescado fresco, aquí no era de hielo, porque ellos salían, en el mismo día, y pescaban, el mismo día, ya salían a la faena, anteriormente, no había los motores, salían solo a remo, y, los que más tenían, pues, salían a vela, a vela, salían a pescar. Luego del corte, conoceremos, cuáles fueron, los beneficios, que trajo el turismo, a Salinas, y los diversos, atractivos, que hay en el cantón, ya regresamos, con álbum de fotos.